Favorecer la accesibilidad de todas las personas a los servicios de teleasistencia es un objetivo clave para Cruz Roja. Así surge la colaboración con la Fundación Vodafone y la Fundación de Tecnologías Sociales Texas, cuyo resultado es una aplicación de teleasistencia móvil innovadora que cumple los criterios de accesibilidad universal. En el desarrollo de la aplicación hemos empleado criterios de diseño universal para adaptarla a la rutina diaria de las personas con discapacidad. La aplicación está diseñada para todos los posibles perfiles de usuario, priorizando la sencillez para integrarla en su vida cotidiana y proporcionar la seguridad y autonomía en cualquier situación y lugar. Al otro lado de la aplicación se encuentra el Centro de Atención de Cruz Roja, que mantiene el control de la comunicación en todo momento. En el caso de las personas con audición reducida o nula, la aplicación recurre al módulo de comunicación para personas sordas, que permite el intercambio de mensajes de texto entre el Centro de Atención y la persona usuaria. Al igual que los usuarios con necesidades especiales disponen de objetos adaptados a sus capacidades, la aplicación se adapta a las herramientas ya existentes en telefonía móvil y está preparada para ser compatible con nuevos productos de apoyo que surjan en el futuro. Para las personas con visibilidad reducida o nula, la aplicación se adapta al lector de pantallas y lo incorpora, leyendo y explicando lo que se visualiza en pantalla. Además, al lanzar una alarma, ésta se anunciará tanto por vibración como por sonido. Una de las ventajas de adaptarnos a un dispositivo universal como son los smartphones es su cobertura en cualquier ámbito, lo que permite al usuario mayor independencia y confianza. Esta versatilidad se ve también en la capacidad de la herramienta para incorporar otro tipo de hardware como los pulsadores, para que personas con dificultades en la manipulación de pantalla táctil puedan hacer uso de todas las funcionalidades de su teléfono móvil. Y por último, la adaptación mediante sistemas como EVA Facial Mouse, desarrollado por Fundación Vodafone con el que personas con discapacidad física o movilidad grave pueden hacer uso de la aplicación y el resto de funcionalidades de su teléfono mediante un cursor que realiza un seguimiento de su rostro. Todos estos retos superados en materia de accesibilidad e innovación han permitido que esta aplicación sea la primera de teleasistencia móvil en recibir la certificación como aplicación accesible universalmente. Esto nos acredita para seguir cumpliendo nuestro compromiso con los colectivos que atendemos y con la intención de seguir mejorando para ofrecer cada día unos servicios más accesibles para todas las personas.